Haya la recta, que cumpla las condiciones siguientes paralelas a... ¿Cuál es? ¿Cuál es? 42. Esa es una condición. Y la otra que pasa por el punto de intersección de la recta S con el plano pi. O sea, que primero tenemos que hacer punto de corte de esta recta. Con este plano. ¿Cómo se hace el punto de corte de una recta y un plano? Pues coge los rectores, o coge ecuaciones y las flores en paramétricas, iguala dos términos y saca el punto. No me vale a cero de AX menos X sub cero. Hasta luego. Yo es que soy muy bruto. Entonces yo convierto esto... Y cojo las dos ecuaciones de los dos planos. Puedo empezar en tres ecuaciones y la solución del sistema formado por la ecuación del plano. Y las dos ecuaciones de los planos que dan la recta, el punto se corta... R no, R es otra condición. Me dice que era el... Ah, que tú ha empezado por la segunda por la segunda. No, porque esa es sacar recto directo de esta, que es una tontería. Eso se avisa. Y que pase por el punto de intersección. Pues voy a hacer el punto de intersección. ¿Y no puedo hacer el vídeo dicho igual a la... El qué? La igual a... El qué igual a... A ver, las pones en paramétricas a las tres y las coges como si fuera un sistema. Pues yo lo voy a hacer por un sistema también. Lo mismo que tú has dicho, pero yo no cojo parámetros ni nada. Porque para mi gusto tardo más. Vamos, es que voy a tardar más. 2X menos 4Y igual a 14. Y 3Y menos 2Z igual a menos 5. Entonces me monto este sistemita. X menos Y más Z igual a 7. Esta ecuación la reduzco un poquito porque puedo. X menos 2Y. Igual a 7. Uuuu. Y 3Y menos 2Z. Porque me da 7 y 7. Uuuu. Me da lo mismo ahí. Y ahorita cuando te da 7 y 7 y cuando te lo queda 2. ¿Qué vas a hacer? Hay gato encerrado. Eso es sistema incompatible. Y ahora uso el truco del armendruco. Que es que... Si os fijáis, es que esto siempre me va a pasar con la recta. Que voy a tener una que tiene X e Y y otra que va a tener YZ. Entonces despejo la X de aquí y la Z de aquí. La sustituyo aquí y solo me queda la Y. Verso un truco que se lo puede hacer en la recta y los planos. Como yo tengo aquí X e Y, yo siempre que me den una recta así, puedo despejar esta con esta y esta con esta. Entonces una ecuación va a tener X e Y y la otra YZ. Aprovechando eso, despejo la X de aquí, la Z de aquí y la sustituyo aquí y ya me da la Y. No tengo acenigado, ni infierno... ¿Y por qué no hace gato? Porque así tardo menos. Ahora voy a hacer gato y me voy a poner a recta... Amenta la pereza, amenta la pereza. De aquí me sale que Z es 3 y más 5 partido 2. Y lo sustituyo aquí. No me gusta el denominador, pero ¿qué le vamos a hacer? El 7 con el 7 se va. Me queda Y más 3 Y más... ¿Qué pasa? Me lo estoy pasando bien. Ahora multiplico todo por 2. Y me queda que Y vale menos 1. Y vale menos 1. Equivale 7 menos 2, 5. Y Z vale 1. Te va. No hay que lianar. Con el truco ese, te sale ahí una ecuación de primer grado. Todo fácil. De la forma que te he dicho, te va a quedar un sistema igual. Y lo tienes que resolver. Y eso es como tú quieras. Voy a decir el miedo de las oposiciones. Al gusto del consumidor. Al gusto del consumidor. Como tú quieras. Entonces ya sé que la recta pasa por el punto. 5 menos 1, 1. Y es paralela a esta recta. ¿Cómo saca el vector de esta recta? De esta. ¿Pero cómo le he dicho antes? ¿Cómo? A ver. El derecho es el perpendicular, ¿no? Ajá. Producto de historial. Ajá. Eso ya está en los pies, José Luis. Muy bien. Pues ha tardado 3 segundos en decírmelo. El vector y el vector, menos 2, menos 3, 1. Y yo le voy a poner... Yo qué sé, es esta misma. ¿Cómo se llama esta? Continua. Continua. Por la continua. Venga. Porque me da la gana. Para llevarte la continua, pues te iba a decir que la pusiera en forma vectorial o cosas de esas. ¿Eh o no? Pero amor, que tú no me hagas caso. Yo tengo un alumno que siempre me hacía caso. No. Otro. Otro. El hijo de Paki. Bueno, pues tiene salida. Es que es de... Que va a decir que la ruoredla que está la tierra como.